Yo soy el príncipe guapo, hechizado por la bruja Mi vieja tan ambiciosa, me ha convertido en un sapo Me siento feliz así, saltando de charco en charco Yo no quiero otra princesa que me siga corobando Mejor me busco una rana, que libre saltemos juntos Gozar feliz de la vida sin hacerle tanto al cuento Gozar feliz de la vida sin hacerle tanto al cuento Lero, 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 la Lero, 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 la Ya no debo ni la renta, ni el agua ni pago impuestos Soy más feliz como sapo, que seré príncipe guapo Mejor me busco una rana, que libre saltemos juntos Mi colorín colorado, este cuento no ha acabado Mi colorín colorado, este cuento no ha acabado Yo soy el príncipe guapo, hechizado por la bruja Mi vieja tan ambiciosa, me ha convertido en un sapo Me siento feliz así, saltando de charco en charco Yo no quiero otra princesa que me siga corobando Yo no quiero otra princesa que me siga corobando Mejor me busco una rana, que libre saltemos juntos Gozar feliz de la vida sin hacerle tanto el cuento Gozar feliz de la vida sin hacerle tanto el cuento Lero, 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 la Lero, 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 la Ya no debo ni la renta, ni el agua ni pago impuestos Soy más feliz como sapo, que ser el príncipe huevo Mejor me busco una rana, que libre saltemos juntos Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Y colorín colorado, este cuento se ha acabado